La tierra es porque Dios va a cumplir algo en cambio. Dios no es un Dios que hace las cosas sin cabeza. Todo lo que Dios hace, lo hace sabiendo lo que vas a permitir. Te sacó de tu tierra para traerte una tierra que fluye leche y miel. Lo que Dios hizo en tu tierra, lo hará en esta tierra. Porque Dios no lo detendrá a las distancias, no lo detendrá a la situación. Nada detendrá a Dios en tu vida. Aunque pareciera que todo está quieto, Dios te va a remover. La crisis que estás pasando es que Dios te está removiendo. El problema que estás pasando es que Dios te está removiendo. Porque para edificar algo nuevo, tiene que ser removido lo viejo. No se puede edificar algo nuevo en cimientos viejos. Por eso, la situación que cruzas no es el diablo quien tiene el poder. Si estás en esa situación, es porque Dios te metió en esa transición. Tienes que cambiar tus vestiduras. Tienes que cambiar tu manera de ser. Tienes que arrancar el orgullo de tu corazón. Hasta que no mueras, no llevarás frutos. Dígale al que está a su lado, muérete de una vez. Vamos, dígase los mueres de una vez. Cuando vos no mueres, el fruto crecerá. Cuando te mueras, regracicerá. Hasta que no mueras a ti, la gloria no vendrá sobre ti. Así que grítelo con todas sus ganas. Dígale al que está a su lado, muérete de una vez. Dígale al que está a su lado, muérete de una vez. Vamos, dígale al que está a su lado.